Humberto Palen De estar aquí, reunido con varios amigos En esta casa son la vieja, todo es la alegría y felicidad Aquí venimos a divertirnos, invitados por un gran amigo Y para la parranda y la amistad, que buena es la fraternidad Para que goce la familia ¡Elizondo! ¡Manuel Arturo Silva! Estoy contento de estar aquí, reunido con varios amigos En esta casa son la vieja, todo es la alegría y felicidad Aquí venimos a divertirnos, invitados por un gran amigo Viva la parranda y la amistad, que buena es la fraternidad ¡Gracias! 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 Estoy contento de estar aquí, reunido con varios amigos En esta casa soploariega, toda esa alegría y felicidad Aquí venimos a divertirnos, invitados por un gran amigo Viva la parranta y la amistad, que buena es la fraternidad Con la cumbia de la amistad, vamos todos a bailar Con la cumbia de la amistad, vamos todos a gozar La cumbia de la amistad, la cumbia de la amistad Para que gocen, en curso Colombia Que la cubro, con pan duro Comate Hernández, conoguaza ¡Combia de la amistad, chame, chame, chame! ¡Opa! ¡Con el rey de atrás, chame! ¡Hala, guache! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video